Para los cristianos perseguidos de países como India, Bangladesh, Siria o Nigeria, que viven al día, el confinamiento debido al COVID-19 se ha convertido en una batalla inmediata, simplemente por el hecho de sobrevivir. Uno de nuestros colaboradores locales en el ministerio decía, la gente recibe la ayuda con lágrimas en los ojos, es como si les estuviéramos dando un tesoro. Tú puedes marcar la diferencia en la vida de los cristianos perseguidos. La necesidad es grande. Colabora ahora y ayuda en la provisión de recursos de extrema necesidad como comida, medicina, mantas o ropa durante la crisis del COVID-19. Y muestra a los creyentes que sufren persecución que no están solos. Porque somos una iglesia. Somos una familia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.